Hay cosas que parecen imposibles de que sucedan. Mejor dicho, imposibles en nuestro planeta. Porque el universo es tan inmenso y tan ajeno a nuestras reglas que lo imposible sucede todos los días. Uno de los planetas más estudiados fuera del sistema solar es HD 189733 b, con un nombre que parece una tarjeta de regalo. Es un gigante gaseoso del tamaño de Júpiter que orbita muy cerca de su estrella y eso lo convierte en un infierno climático. Su lado diurno, que es siempre el mismo, alcanza temperaturas de unos 1200 grados y su atmósfera está hecha, literalmente, de cristales de silicato. Es decir, el componente del vidrio. A esa temperatura, los silicatos se mantienen como vapor suspendido en la atmósfera. Pero lo divertido llega ahora. Cuando cruzan hacia el lado nocturno, mucho más frío se condensan. Es decir, empieza a llover vidrio. Gotas de cristal que se forman al enfriarse y caen desde el cielo como cuchillas afiladas. Y no lo hacen en vertical, porque a esa transición entre el lado caliente y el lado frío se le suma otro fenómeno. Vientos de 8.700 kilómetros por hora. Que para que te hagas una idea, eso es 7 veces la velocidad del sonido. Son balas afiladas arrastradas por huracanes supersónicos. Evidentemente, podemos tachar esta trituradora de la lista de planetas a colonizar. Y es una pena, porque el planeta también tiene un color azul intenso como el nuestro. Pero en su caso no es por el agua, sino por esas partículas de vidrio suspendidas en el aire. Y si el anterior era una trituradora, ahora pasamos a una olla a presión. GJ 1214 B está a 48 años luz y tiene una atmósfera densa de hidrógeno y helio, con vapor de agua y una niebla metálica permanente. Pero olvídate de mares abiertos. Aquí, el agua se comporta de forma radicalmente distinta. Cerca de la superficie es vapor, pero al descender se vuelve más densa, sin llegar a ser líquida. Y más abajo aún, bajo una presión brutal, el agua acaba solidificándose. Pero no por frío, sino por la fuerza. Eso da lugar a un tipo de hielo completamente alienígena llamado hielo 7. Este hielo solo aparece a decenas de miles de atmósferas de presión, y a temperaturas superiores a los 300 grados. No flota ni se derrite a 0 grados. Pero, ¿cómo es posible que algo tan caliente sea sólido? Porque cuando aprietas la materia lo suficiente, los átomos se reordenan. En este caso, el agua está tan aplastada que no puede ni moverse. Así que, aunque esté hirviendo, se solidifica por pura presión. Lo más interesante es que este hielo 7 puede atrapar sales y dejar pasar nutrientes, lo que lo convierte en un posible entorno para la vida. Aunque no se vea al fondo, podría haber un mundo entero ahí abajo. Y ahora pasamos de la olla presión al horno. Korot 7b es un planeta rocoso que está tan pegado a su estrella, que da una vuelta completa en tan solo 20 horas. Con lo que obviamente aquí hace bastante calorcito. Su superficie diurna alcanza unos 2300 grados. Eso no solo funde cualquier roca, sino que las evapora. En ese lado del planeta no hay tierra firme ni océano. Solo un mar de lava constantemente hirviendo. Pero lo más bestiano es eso. Lo que hay encima no es una atmósfera como la nuestra, hecha de nitrógeno u oxígeno. Allí, el aire está compuesto por vapor de roca, oxígeno, sodio, silicio o aluminio, flotando en forma de gas. Y todo lo que sube, baja. A cierta altura, la atmósfera se enfría lo suficiente como para condensar esos vapores. Igual que aquí se forman nubes de agua, allí se forman nubes de piedra, de feldespato, cuarzo o rubí líquido. Y cuando se saturan, comienza a llover piedra fundida, que se solidifica mientras cae sobre mares de lava. Es básicamente un planeta donde llueve roca. Pero si piensas que las cosas imposibles solo pasan en planetas muy lejanos, tranquilo, que tengo ejemplos de nuestros propios vecinos. Titán, la mayor luna de Saturno, es el único lugar del sistema solar, aparte de la Tierra, donde hay lluvia, ríos, lagos y mares. Pero no de agua, allí llueve metano. La temperatura es tan baja, casi menos 180 grados, que el metano y el etano, que aquí son gases, allí se comportan como el agua. Se condensan, fluyen por la superficie y forman lagos. Hay costas, deltas, oleajes e incluso tormentas. El lugar de un ciclo hidrológico es un ciclo de hidrocarburos. El sueño de Repsol. Y eso no es todo, tiene una atmósfera bastante densa, más que la de Marte. Si caminaras por allí, irías con escafandra, pero sin miedo a que se te rompiera por la presión. Y si te pusieras alas, con la gravedad tan baja y el aire tan espeso, podrías volar batiendo los brazos. Es uno de los pocos lugares del sistema solar donde sería físicamente posible. Pero no creas que nuestro vecino es raro por ser un satélite. También tenemos ejemplos de planetas. Neptuno y Urano, dos gigantes helados del sistema solar, sufren algo que muchos querrían ver con sus propios ojos. Lluvia de diamantes. No en la superficie, claro, sino en lo más profundo de sus atmósferas, a unos 10.000 kilómetros de profundidad, donde la presión es tan gigantesca que aplasta las moléculas. Allí, los compuestos como el metano, muy abundante en estos planetas, se descomponen. El carbono se libera y en lugar de quedar suelto, se cristaliza en forma de diamante. Toneladas de pequeños diamantes cayendo hacia el núcleo, como si fueran granizo de lujo. ¿Y luego qué? Pues al llegar a zonas más calientes, probablemente se funden, cerrando un ciclo. Se forman, caen, se derriten y vuelta a empezar. En la Tierra, los diamantes aparecen a unos 150 kilómetros bajo Tierra y tardan millones de años en surgir. Allí se formarían todos los días. Incluso se ha planteado que podrían existir océanos de diamante líquido alrededor del núcleo. Y si te gusta Star Wars, el planeta Kepler-16b te recordará a Tatooine, ya que no orbita una, sino dos estrellas a la vez. Aún así, sigue siendo un planeta frío, inhabitable y gigante. Esto es lo que se llama un sistema binario. Y aunque suene exótico, es bastante común en la galaxia. Lo raro es que un planeta logre orbitar a las dos estrellas sin volverse completamente inestable. Pero Kepler-16b lo consigue. Tiene una órbita estable, casi circular, girando alrededor del centro de masas que comparten ambas. ¿Y qué implica tener dos soles? Para empezar, las sombras se duplican. La luz cambia de color, de dirección y de intensidad a lo largo del día. A veces hay dos amaneceres. O un amanecer mientras el otro sol se pone. O directamente, un eclipse doble. Es un planeta donde el paso del tiempo se siente distinto. Algo que rompería por completo nuestro reloj biológico. Pero si tú eres más de lugares oscuritos, te recomiendo mudarte a 3-2b. Hasta donde sabemos, es el objeto más oscuro del universo. No refleja casi nada de luz. Imagina un planeta tan negro que, si volaras cerca, no lo verías. Solo notarías su presencia porque tapa las estrellas de fondo. 3-2b es un gigante gaseoso del tamaño de Júpiter, pero con un albedo de menos del 1%, es decir, la cantidad de luz que refleja. Más oscuro que el carbón, el asfalto o cualquier superficie natural que conozcamos. En la Tierra, solo hemos conseguido algo más oscuro fabricándolo, como el Venta Black, que se diseñó en laboratorio. ¿Y por qué es así? Su atmósfera parece estar compuesta por elementos como el sodio vaporizado o el óxido de titanio, que absorbe la luz en vez de reflejarla. Eso sí, las apariencias engañan, ya que por dentro está ardiendo. La temperatura es tan alta que emite radiación infrarroja. Así que aunque por fuera parece un agujero en el espacio, por dentro en realidad brilla como un horno encendido. Pero mejor pongamos algo de color en nuestras vidas. Io, una de las lunas de Júpiter, es el cuerpo más volcánico que conocemos. Mientras que en la Tierra apenas hay unas pocas decenas de volcanes activos a la vez, en Io hay más de 400 y su superficie cambia constantemente. Pero no por placas tectónicas, sino por la brutalidad de su interior. Y la culpa se la podemos echar a Júpiter y a sus otras lunas. Su gravedad estira y comprime a Io sin descanso, como si lo amasaran a la fuerza. Ese amasado gravitacional genera tanto calor interno que provoca erupciones gigantescas a todas horas. Algunos volcanes, como Loki Patera, una caldera de 200 kilómetros, expulsa ríos de lava que recorren cientos de kilómetros. Y otros, como el volcán Phashtar, han llegado a lanzar columnas de azufre y dióxido de azufre de hasta 500 kilómetros de altura. Para que te hagas una idea, el Pinatubo, uno de los volcanes más potentes registrados en la Tierra, llega a sólo 40 kilómetros. En Io, esas plumas volcánicas no sólo atraviesan la atmósfera, sino que salen al espacio. Algunos volcanes lo hacen con tanta fuerza que brillan por la noche desde la órbita. ¿Y recuerdas la lluvia de diamantes? PSR-J1719-1438b no es un planeta cualquiera, sino que es el núcleo colapsado de una antigua estrella, convertido en una esfera sólida de carbono cristalino. Pero te lo traduzco, es un diamante gigante de 60.000 kilómetros de diámetro. No uno de joyería, claro. Este es un monstruo opaco, comprimido por la gravedad, girando a apenas 600.000 kilómetros de su estrella. Un año allí dura sólo dos horas. En la Tierra, el diamante más grande encontrado pesaba 60 gramos. Aquí estamos hablando de uno que pesa tanto como Júpiter. Ni sumando todos los diamantes de la historia humana, te acercarías a una fracción de esto. Si este planeta se pudiera vender como diamante convencional, su valor estimado sería de unos 650.000 quintillones de euros. Obviamente, el mercado colapsaría antes, pero como cifra astronómica es insuperable. Y las cosas se ponen calientes cuando hablamos de Kelt 9b. Es un planeta tan increíblemente caliente que no se limita a fundir cosas, sino que las desintegra. Su atmósfera alcanza los 4.300 grados, más que muchas estrellas enanas. Y a esa temperatura, el aire no aguanta. Las moléculas se rompen, los átomos se separan y lo que queda es una sopa de partículas sueltas. En la Tierra, ni siquiera el hierro fundido alcanza esas temperaturas. Visto desde fuera, parece una estrella que no lo consiguió. Brilla, quema y su atmósfera se escapa poco a poco al espacio, desintegrada por la radiación. Es, hasta la fecha, el planeta más caliente jamás descubierto. Y si pensabas que lo de la lluvia de vidrio o de roca era demasiado, te presento a WASP-76b, un planeta donde llueve hierro fundido. Es un gigante gaseoso que orbita tan pegado a su estrella que un año allí dura menos de dos días. Su lado diurno alcanza los 2.400 grados. Y a esa temperatura, el hierro se convierte en vapor y se mezcla con la atmósfera. Pero cuando ese hierro vaporizado cruza al lado nocturno, que es más frío, se condensa y cae del cielo en forma de gotas de metal líquido, como si estuviese lloviendo en perdigones. Y además, no cae suave. Los vientos en esa franja entre el día y la noche alcanzan los 18.000 kilómetros por hora, el récord del universo que nosotros hayamos visto. Hablamos de ríos horizontales de hierro líquido soplando a velocidades supersónicas. Para comparar, el viento más rápido registrado en la Tierra fue de 408 kilómetros por hora durante el ciclón Olivia en Australia, en 1996. Eso significa que los vientos de Wasp 76b son 44 veces más rápidos que nuestro récord y encima arrastran una lluvia de metal fundido. Pero si lo tuyo son los paisajes surrealistas, necesitas conocer J1407b. Tiene un sistema de anillos que deja en ridículo a Saturno, ya que sus anillos son más de 200 veces más grandes. Si este planeta estuviese en lugar de Saturno, sus anillos serían tan grandes que llenarían nuestro propio cielo. Se verían incluso más anchos que la luna llena. Cada uno de esos anillos podría tener decenas de millones de kilómetros. Y no son anillos lisos. Hay huecos, cortes, como si algo los estuviera modelando desde dentro, lo que probablemente sean lunas en plena formación. Si tienes miedo al compromiso, mejor no le muestres este planeta a tu novia. Pero podrías comenzar a practicar tus niveles de compromiso suscribiéndote a este canal y evidentemente activando la campanita. ¿No crees? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!